El candidato a la gobernación de Boyacá sigue consolidando su plan de gobierno mediante mesas técnicas por las diferentes provincias del departamento donde asegura que lo más importante es construir con bases en las necesidades de la comunidad, un mejor departamento donde haya oportunidades laborales y educativas para los jóvenes, donde se fortalezca el sector salud y la producción de los campesinos sea comercializada de la mejor manera. En esta ocasión, Sánchez Garavito desarrolló las mesas técnicas en la capital boyacense donde cientos de personas asistieron a tan importante llamado. Estas mesas de concertación con la ciudadanía para poder entregar un programa de gobierno al momento en esta inscripción ciudadano, participativo y sobre todo que esté en marco de la realidad de las dificultades que hoy vivimos los boyacenses. Tengo que estar agradecido con la provincia de Márquez, hoy personas del partido o militantes del partido liberal, conservadores de diferentes corrientes políticas decidieron acompañarnos, delegaciones de todos los municipios de la provincia de Márquez, así que muy agradecidos con ellos por un evento que se llevó el día de hoy de la mesa técnica masivo, pero sobre todo con la construcción de las ideas. De igual forma, el candidato a la gobernación ha hecho un llamado a los demás candidatos a trabajar por un departamento de unidad, progreso y desarrollo. Yo he invitado a mis compañeros para que busquemos caminos de unidad, que concertemos lo programático para Boyacá, que no nos señalemos entre unos y otros, porque yo creo que los boyacenses hoy están esperando de nosotros como dirigentes políticos, propuestas, planes, programas y sobre todo que busquemos la unidad para Boyacá, porque tenemos grandes retos, la ciudad de Tuna necesita perimetrales, variantes, el deprimido, necesita construirse el centro de alto rendimiento, necesita generar micro, pequeñas y medianas empresas, necesitamos generar un desarrollo económico para la ciudad de Tuna bien importante en el entendido que estamos ahora y 10 minutos de la zona franca. Por su parte, el candidato a la alcaldía de Tunja manifestó su apoyo a Jonathan Sánchez y aseguró que el trabajo mancomunado será el que saque adelante tanto al departamento como a la ciudad. Estoy contento de ver como definitivamente las personas están atendiendo el llamado de construcción de ciudad, afortunadamente no están cayendo en el juego del desprestigio, de la mentira, del rumor negativo, del deterioro en el nombre de los demás como un mecanismo para avanzar, sino estamos concentrándonos y la gente se está concentrando en lo fundamental, en la construcción de ciudad, visitando barrios, veredas, sectores, gremios, personas y definitivamente ha dado un resultado bastante provechoso que hay que seguir implementando. Es una propuesta que también viene creciendo, viene avanzando, tiene un panorama muy claro de la ciudad como candidato a la gobernación, el partido definitivamente por eso acoge una propuesta donde hay identidad programática, donde hay responsabilidad con el sentir departamental y bueno, ahora el propósito es poder concentrarnos en el avance para poder lograr los objetivos. Según los candidatos, el departamento y la ciudad solo pueden progresar con un buen plan de gobierno construido por la comunidad y propuestas serias con las que realmente se le cumpla a la sociedad. ¡Gracias!